Ya creer no me basta indispensable saber si el destino permite dejarnos juntos al fin Y mis amigos me dicen que un breve amor es eterno que la distancia no existe solo en mi pensamiento dame un lugar tener piedad no ves que somos uno todo el mar en una ruota en esta lágrima un río a mi la lluvia me toca sé que sentir abandono y llorar toda la noche que misteriosa es agotar y mis amigos me dicen que un breve amor es eterno que las distancias no existen solo en mi pensamiento dame un lugar tener piedad no ves que ya somos uno todo el mar en una ruota en esta lágrima un río a mi la lluvia me toca todo el mar en una ruota lejos del invierno cerca de este sol lejos de la sombra cerca del color todo está en la gota todo ese fulgor todo ese fulgor no ves que ya somos uno darme un lugar tener piedad no ves que somos uno Todo el mar en una gota, en esta lágrima un río A mí la lluvia me tocó En esta lágrima un río En esta lágrima un río A mí la lluvia me tocó Todo ese funcón ¡Suscríbete al canal!